Hoy nos llorará Liturgia de las Horas Laudes Sábado de la Segunda Semana de Adviento Segunda Semana del Salterio Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífono Al Rey que viene, al Señor que se acerca, vengan, adoremoslo. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, vengan, adorémoslo. Higno. Una clara voz resuena, que las tinieblas repudia. El sueño pesado ahuyéntase, Cristo en el cielo fulgura. Despierte el alma adormida, y sus torpezas sacuda, que para borrar los males un astro nuevo relumbre. De arriba llega el Cordero, que ha de lavar nuestras culpas. Con lágrimas imploremos el perdón que nos depura. Porque en su nueva venida, que aterroriza y conturba, no tenga que castigarnos, mas con piedad nos acuda. Al Padre eterno la gloria, loor al Hijo en la altura, y al Espíritu Paráclito, por siempre alabanza suma. Amén. Salmo 91 Antífona Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Con arpas de diez cuerdas y laudes, sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, y se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso. Para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Cántico de Deuteronomio Antífono Den gloria a nuestro Dios Escuchen, cielos, y hablaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba, como sereno sobre el césped, voy a proclamar el nombre del Señor. Den gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados, se portaron mal con Él. Generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de Él. Lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos. Así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Den gloria a nuestro Dios. Salmo 8 Antífono ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! Señor dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las besias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! Lectura breve. Isaías capítulo 11 Saldrá un renuevo del tronco de Gesé, y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Responsorio breve. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Cántico evangélico Antífono Y será el Señor una enseña para las naciones, para reunir a los dispersos de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y será el Señor una enseña para las naciones, para reunir a los dispersos de Israel. Preces, hermanos, oremos con todo nuestro espíritu a Cristo Redentor, que vendrá con gran poder y gloria, y digámosle, ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, que vendrás con poder desde el cielo, mira nuestra pequeñez y haz que seamos dignos de tus dones. Ven, Señor Jesús. Tú que viniste a anunciar la buena noticia a los hombres, danos fuerza para que también nosotros anunciamos el Evangelio a nuestros hermanos. Ven, Señor Jesús. Tú, que desde el trono del Padre todo lo gobiernas, haz que aguardemos con alegría la dicha que esperamos, tu aparición gloriosa. Ven, Señor Jesús. Consuélanos, Señor, con los dones de tu divinidad, a los que anhelamos la gracia de tu venida. Ven, Señor Jesús. Pidamos que el reino de Dios llegue a todos los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso, haz que Cristo, el resplandor de tu gloria, nazca en nuestros corazones, para que por su venida nos veamos libres de toda oscuridad y seamos transformados en hijos de la luz. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.